El reloj marca las seis Es preciso hablar de ustedes Y a mi rival yo invité A esta cita que pensé Y decirte de una vez Por mi parte quédate En tu juego de placer Yo ya nunca quiero ser Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí Al que yo solía vestir A caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre El amor cuando es amor Sentía tanto y siempre yo Perdonaba tus errores Cuanto te amaba Como te rogaba Implorándote amor Como lloraba Como te burlabas Lavándome un dolor Pues nunca me quisiste Y siempre te burlabas Matando mi ilusión Y al fin Y al fin tu saboteaste El cariño sincero Que había en mi corazón Ahora me dices Que estás arrepentida Que te vuelva a querer Que aquellas cosas tuyas No serán como antes Que yo olvidé Que yo olvidé el ayer Tal vez Hoy seas sincera Pero en mi Nada quedó El amor que te daba Y todo aquel cariño Para ti se acabó Cariño Que nació de la nada Sin saber se convierte En sublime obsesión Tú eras Para mí diferente Sin pensar que algún día Tú serías mi amor El tiempo te dirá La realidad Y yo te adoraré Una eternidad Te quiero Y no puedo negarlo Si es preciso gritarlo Gritaré sin cesar Meditando yo Me di cuenta Que aunque esté sin ti A tu lado voy Como un duende Yo sigo tus pasos En mi mente voy siempre contigo Ahuyentando pecado Y fracaso Evitando que el negro destino Se te acerque Y te atrape en sus brazos Porque quiero Que a tu alma de santa No contagie la maldad del mundo Porque ahora Porque ahora Que te siento mía Cada vez es mi amor Más profundo Como un duende Yo sigo Tus pasos Para ver si tan solo eres mía O repartes tu amor En pedazos Cuando pierdes un amor Que te llena el corazón Que te llena el corazón De tristeza Y sentimiento Cuando pierdes un amor que era parte de tu vida Por el cielo ves volar las soluciones fallidas No se lo deseo a nadie lo que a mi ya me paso No se lo deseo a nadie soportar tanto dolor No se lo deseo a nadie se te parte el corazon No se lo deseo a nadie en verdad lo digo yo Ya llegó el que andaba ausente y ese no consiente nada Dije que estaría en diciembre aquí otra vez Mira que lo he cumplido Ya tenía ganas de a México volver Y estar con mis amigos La distancia fue buena para entender Lo que tú hiciste conmigo Sin querer te fui olvidando más y más De eso el tiempo fue testigo En diciembre no se llora Esta vez de decepción Cantaré pa todo el año para disfrazar mi llanto Y hacer menos mi dolor Tanto que esperé diciembre Hoy Mira Mira como me llegó Cantaré pa todo el año Toquen otra vez muchachos, toquen mientras que me voy Y no me voy por nada chiquitita